La Palabra Diaria, Domingo 13 de Diciembre de 2020 Del Libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la crona o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Palabra de Dios Me alegro con mi Dios Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Me alegro con mi Dios Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Me alegro con mi Dios De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Estad siempre alegres, sed constantes en orar, dad gracias en toda ocasión, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el Espíritu, no desprecéis el don de profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad, que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado, es fiel y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe, y no era él la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas, Yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, No. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto, Allaná del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, Entonces, ¿Por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno, que no conocéis, El que viene detrás de mí, Y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, Donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor Dar la vida por amor ¿Quieren ustedes conocer a Jesús? ¿Quieren encontrarle hoy? Encuéntrenlo en los hermanos, Acompáñenlos en el camino de la vida, Especialmente a los pobres, los abatidos, Los oprimidos y los esclavizados, Los que no gozan de libertad. Jesús se identifica con ellos, En ellos encontramos a Jesús, Así no permanecerá Él como un desconocido, Lejano a nosotros. Estaremos con Jesús, Y Jesús estará con nosotros.